Bueno, vamos a informar sobre un sorteo para septiembre, para el mes patrio. Nos acompaña Margarita González Arabia, que es directora general de la Lotería Nacional, y Alejandro Esquer, secretario particular de la Presidencia, que nos ayudan para la organización de estos sorteos. Entonces, se trata de devolverle a la gente, devolverle al pueblo bienes que han sido confiscados o residencias como los aviones, todo lo que podamos rifar para que lo que se obtenga se destine al desarrollo del país, al bienestar del pueblo, que se ocupe para la educación, para la salud, para la construcción de caminos en comunidades marginadas, para ayudar a la gente pobre. Te lo estamos presentando. Dos son de Lotería Nacional, que son el Parco y el Departamento de Acapulco. Los demás son inmuebles propiedad del INDEP que nosotros vamos a sortear. Van a ser dos millones de billetes con un valor de emisión de 500 millones de pesos. El precio del cachito va a ser 250 pesos. Es decir, con 250 pesos nos podemos sacar cualquiera de estos inmuebles. Y el derecho de uso del Parco estarán ya a partir del viernes en la zona metropolitana y el lunes próximo ya en toda la República Mexicana. Por último, que es muy interesante, que el Parco se va a sortear y resortear hasta que salga el mismo día 15. Es decir, hay premios que a veces no salen porque no se compró el billete. En el caso del Parco, se va a resortear hasta que salga el premio premiado y se va a entregar de inmediato al ganador. ¿Falta? Ah, muy bien. ¡Y cuáles ganan en México! ¡Y cuáles ganan en México! ¡Primi Mayor! ¡Primi Mayor! ¡Primi Mayor! ¡Papá de la Meca!